¿Qué tal chicos? Soy Kamanu y me gustó siéntoles un poco más de Brawl Stars Estamos en un video nuevo Este video es uno que me han pedido bastante Uno sobre las Star Powers ¿Cuáles son las 5 mejores Star Powers? Pero yo lo llamaría diferente Porque hay Star Powers muy buenas que no puse acá Yo no diría las 5 mejores Sino que yo en realidad, este video es ¿Cuáles son las 5? O sea, los 5 Brawlers que conviene maxear primero ¿Por qué? Esperen Un Star Power es un poder que gana un Brawler cuando llega a nivel 10 Un poder especial Todos tienen uno Y todos tienen ventajas con los que tienen Pero hay algunos Brawlers que realmente necesitan de su Star Power Para brillar, para sacar su máximo potencial Y otros que bueno, con el Star Power son mejores Pero tampoco es que no lo pueden O sea, pueden estar sin, sin tenerlo Pero recuerden siempre chicos Darle un like y suscribirse al canal si les gusta el contenido Y por último, decirles que estoy en WeGamers Como todos los youtubers de Brawsters WeGamers es una aplicación que está poniéndole mucho dinero al juego Si quieren seguirme en mi grupo de WeGamers Chicos, dejo abajo en la descripción los links ¿Sí? Ahí va hasta paso uno, paso dos Es simple, fácil, pero Medio engorroso, son dos links Pero si tienen ganas, están invitados Bueno Una vez dicho esto, pasemos al top 5 Bien Y en el top 5 lo tenemos a Colt Colt es el número 5 A quien le doy este puesto ¿Por qué? Lo voy a explicar El Star Power de Colt Lo que hace es que Colt se mueva más rápido Tiene mucha más movilidad Para su tipo de ataque esto es muy conveniente Colt va a estar mucho tiempo expuesto Tiene que poder esquivar Y también tiene que poder perseguir Colt tiene que tener la habilidad de perseguir a sus rivales Cuando los está atacando Para poder mantenernos en la línea de ataque En definitiva chicos Este Star Power le permite a Colt brillar en todos los aspectos Mucho mejor ataque Mucho mejor defensa Esquivar Ganar ante las posiciones Poder hacer la de disparar y cubrirte O sea, tiene un montón de ventajas Utilizar a Colt con su ultimate Realmente se ve bastante beneficiado Creo que por la dinámica de ataque y defensa que tiene Lo pongo en el puesto 5 Y en el puesto 4 la voy a poner a Jessie Jessie, este Brawler Mucha gente subestima su Star Power Pero es muy fuerte Porque tiene dos ventajas importantes Cuando Jessie tiene la Star Power Cambia completamente la forma en la que se puede jugar Tiene dos ventajas La primera Es que cuando le disparas a la torreta la curas Y eso no es poco Aguanta muchísimo más en partida La torreta aguanta mucho Pero mucho en partida cuando la vas curando Y en segundo lugar Lo que te permite es que al dispararle a la torreta Luego la bala O sea, el tiro De Jessie se divide Hacia los enemigos más cercanos Esto quiere decir que vos podés prolongar La distancia de ataque de Jessie O sea, como si fuera un recochet Acaba de poder disparar Estando seguro desde adentro Y que el tiro se redirija a mis enemigos ¿Entienden? Así que realmente es muy poderoso Cura la torreta Y redirige tus ataques Fíjense como estoy disparándole a todos mis enemigos Ataco la torreta La voy curando Y redirijo ataque Ataco la torreta La voy curando Y redirijo el ataque Hacia el enemigo más cercano Y acá se me complicaba un poco Porque mi enemigo era Jessie Que le pegaba mi torreta Y me venía a mí su ataque Pero si no, ni siquiera me pueden pegar Fíjense la cantidad de tiempo que lleva Eva Y la sigo curando Y sigo metiendo presión Porque las balas de Jessie Se van redirigiendo a mis enemigos Todos los disparos de Jessie Así que es muy pero muy bueno Y le da el potencial incluso De poder tirar la torreta en cara Y ahí Pum Dispararle a la torreta Entonces sí o sí El brawler rival Tiene que concentrarse En matar primero la torreta Es buenísimo esta Esta star power Cambia muchísimo al brawler Y pasemos al tercer puesto Acá en el tercero está Darby Este personaje depende mucho De su ultimate Para sacar su potencial Todo el mundo lo critica Dicen que hay que buffearlo Que no está bueno Que es el más débil Para mí está lejos de ser más débil No es el más débil definitivamente De hecho es bastante fuerte El tema es que lo que sí tienen razón Y es verdad Es que si no tiene su star power Y... Se queda un poquito ¿Qué hace el star power? Lo que acabamos de ver Cuando usa su ultimate Van a ver que le aparece un escudo Ese escudo Le da 30% de defensa 30% Es muchísimo ¿Entienden? Es como si te atacaran nada más Con dos balas Viste que todo el mundo Tiene tres balas para atacar Es como si tuviera nada más Dos balas tu rival Y vos tenés tres Tenés un ataque de ventaja Es muchísimo Miren el aguante que tiene Cómo me pongo a girar Para tener mucha defensa Y aguantar muchísimo más Es buenísima la técnica Permite mucho mejor Ir en contra de tanques Ojo Jelly lo mata igual Lo que digo es que Por ahí le agarrás a Jelly Con el común Tiene que tener Jelly casi muerta Con este la ves apenas dañada O que acaba de tirar su ultimate Y no lo pegó Y ya le podés entrar ¿Entienden? Refuerza mucho Las habilidades de Darryl Y le permiten jugar como asesino Sin morir Es excelente tener La ultimate Para pushar copas Por ejemplo Sin esta ultimate Pushar copas Es bastante más complicado Y pasemos al segundo El segundo puesto Se lo lleva Mortis ¿Pero por qué? Sin Mortis Si funciona Sin su Star Power ¿Por qué? Porque es demasiado poderosa Le habilita mapas Jengrab Se puede jugar con Mortis Recién cuando tenés fantasmas Obvio En copas bajas Lo podés usar igual ¿Qué son los fantasmas Que estamos marcando ahí? Son un Son como una Son como vida Cuando pasa por arriba Mortis Se cura mil puntos de vida Pero hay algo extra Y es que los enemigos No los pueden ver Los enemigos no saben Que hay fantasmas En ese lugar Eso quiere decir Que cuando está peleando Mortis de repente Agarra a ellos Se cura mil de vida Sigue peleando Y tu enemigo no sabía ¿Entienden? Eso es lo bueno ¿Cómo hacer que aparezcan los fantasmas? En cada lugar que muere un enemigo Aparece un fantasmito Así funciona Cada vez que muere un enemigo Aparece un fantasma Lo puedo usar para esquivar Para empezar Ven ahí lo uso para esquivar Rápidamente me curo un poco Me puedo quedar metiendo presión Hay otro fantasma abajo Me curo mi más de vida Y continúo Por ahí no es una habilidad De todo útil En Showdown Porque los enemigos no reviven Pero los mapas Que los enemigos reviven Mortis puede llegar A ser inmortal O sea Puedes agarrar hasta Siete mil de vida En un momento No siete mil Porque no tienes Siete mil de vida Mortis Pero lo que quiero decir Es que pueden haber Siete o ocho fantasmas juntos Y no morir nunca Es increíble El potencial Que saca el brawler Cuando tiene Su star power Pero pasemos Al número uno Y si chicos Hay un montón de rankings Hechos Pero todos coincidimos En lo mismo Que el número uno Es Bo Bo tiene una habilidad especial Bo en sí mismo Miren como brawler No es el que tiene más rango No es el que pega más fuerte No tiene una ultimate instantánea Que le permita escapar De situaciones Matando o escapando Sino que es una Ulti trampa Con lo cual Que beneficio tiene realmente Bo ¿No? ¿Cuál es su potencial? El ultimate El ultimate El ultimate es muy bueno Como estamos viendo En este momento El ultimate le permite Tener vista aumentada Donde hay pastos Entonces en todos los mapas De mucho pasto Realmente este brawler Se luce Es buenísimo Y hay un punto más No solo él Sus compañeros también Ganan esa visión No solamente Bo Sus compañeros también Y eso hace de Bo Un brawler Increíblemente fuerte En este tipo de mapas Cuando tiene star power El problema de Bo Y por qué lo pongo top 1 Porque no es el único Star power fuerte Ahora voy a Al terminar el video Voy a mencionar Star powers que no puse Que son muy fuertes también Es que Bo Bo depende de eso Star power Completamente Necesita de star power Para ser un brawler Fuerte Si no Es un brawler Interesante Claro está Es divertido Es mi brawler favorito Bo es mi brawler favorito Que es el que más me divierte Jugar lejos Pero tiene un temita Que Bo Es el brawler más débil Del meta actual Es el brawler más débil Del meta actual Hay mucho Bull Que lo mata fácil Porque se le puede poner al lado Hay mucho Claro te podés tirar las minas encima Pero las tenés que tener ¿Entendés? Es muy difícil el concepto En cambio Bo Cuando tiene su star power En todos los mapas De mucho pasto Empieza a brillar Empieza a sacar mucha ventaja Y ahí es donde se pueden subir Copas con Bo Así que en eso Realmente El brawler es Es todo Y es realmente El que más necesita ¿De qué es esta lista? Voy a explicar una cosa Antes de que me critiquen Porque por ejemplo No dije Dynamike Dynamike se ve muy beneficiado Por su star power Pero no lo necesita Dynamike es rentable Y sirve Sin su star power ¿Entienden? Estos 5 brawlers En general los necesitan Jessie no por ejemplo No lo necesita Pero la ventaja Es tan grande Tan grande Que la tuve que poner Mortis Lo necesita Para expandir Sus mapas ¿Entienden? Cuando no tiene ultimate Puedes jugar Una cantidad de mapas Mucho más reducida Cuando tiene ultimate Su cantidad de mapas Se multiplica muchísimo Con lo cual Necesita la star power Para poder brillar ¿Entienden? Por eso lo puse Bo Lo necesita completamente Darryl Ustedes lo saben Que lo necesita Porque si no Es bastante débil En el cuerpo a cuerpo Y por último Habíamos dicho Colt Que Colt No es quien lo necesita Pero si se ve Muy beneficiado Otro destacable Les dije El de Dynamike Que le permite saltar El de Recochet Que le aumenta mucho El daño También es muy útil Y bueno Básicamente Todos son útiles El tema Es que por ahí A destacar Esto que acabo de decir Chicos Si quieren Puedo hacer un video Explicando Cuáles son los menos útiles En respecto al brawler Y también Si quieren Explicarlo Detalladamente No Pero un poquito Lo de cada brawler Que me falte ¿No? Hago los 5 mejores Los 5 menos útiles Y en el medio Simplemente mencionarlos Chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao